Aplazada propuesta para el cobro de la plusvalía en el municipio de Pasto, Alcaldía de Pasto decretó tarifas de servicio público tipo taxi y levantó restricción de movilidad para estos vehículos. Ministerio de Minas avaló subsidios para estratos 1 y 2 respecto de las conexiones para el gas domiciliario. Fuerte reacción de Fenal Conariño ante posible decreto que restringe el cargue y descargue en Pasto. Terminó en Colombia Expo Defensa con los más recientes avances tecnológicos en la industria militar. Gestora social del municipio de Pasto insta a la comunidad a ser solidarios y unirse a las campañas de apoyo a la población vulnerable. Fundaciones y colectivos se oponen a la desaparición de la carioca en el carnaval de negros y blancos. En Tumaco, estudiantes de instituciones educativas visitaron la base aérea de la Policía Nacional. Hoy viernes llega la música y los éxitos con el Top 5 de MB Channel.